Un millón trescientas mil personas hacinadas en una superficie de apenas 64 kilómetros cuadrados, lo que representa una densidad de población de más de 20 mil personas por kilómetro. Esto es Rafah, el próximo objetivo de la ofensiva de Israel. Las calles de la ciudad están bloqueadas por miles de tiendas de campaña. De acuerdo con la ONU, las condiciones de vida son una pesadilla y en tres meses la ciudad ha generado la basura equivalente a un año, lo que sumado a la escasez de agua y servicios médicos, está provocando brotes de enfermedades infecciosas. Antes de la guerra, Rafah tenía una población de 275 mil personas. Actualmente, más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de la franja viven en campamentos improvisados, sin suministros, están frustrados, tienen miedo y ya se han cansado de escapar. A pesar de la presión internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al ejército que prepare un plan para evacuar a los civiles de Rafah y eliminar a los cuatro batallones de Hamas que operan en ese lugar. Día con día, los bombardeos acercan más a Rafah. Este viernes, Lana al-Mashuki, que apenas tiene 14 años, perdió a cuatro de sus familiares y se convirtió en una más de los miles de huérfanos provocados por la guerra. El presidente palestino Mahmoud Abbas aseguró que el plan de Netanyahu busca expulsar a los palestinos de sus tierras, pero Egipto aseguró que no permitirá ningún desplazamiento de refugiados a su territorio y ya reforzó la seguridad en la frontera. La ONU advirtió que un ataque contra Rafah, donde se estima que hay 600.000 niños, sería catastrófico y colapsaría el sistema de ayuda humanitaria, y la hambruna podría hacerse presente en mayo. Emanuel Rosales, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.